Si es como dices que haces aquí, envenenando este mes de abril Con ese cuerpo de alambre que no asombra a ti de lo que fue Si me has dejado que haces aquí, como una rosa ruta en la basura ¿Por qué me miras así? ¿A quién le quieres mentir? Tienes los ojos llenos de agonía No, ya no, te voy a abandonar Saldrás de aquí, mi cervantillo herido No podré dormir mientras estés hundida Por favor no digas que estás bien Barco a la deriva que se hunde un poco cada día Marco a la deriva que no quiere ver el faro No, marco a la deriva que se hunde un poco cada día Marco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Marco a la deriva que se hunde un poco cada día